Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pleto y estamos en una nueva noticia de Wii U Por aquí os dejaré el capítulo de esta madrugada de los Sims 4 de Breaking Bad, de la serie de Neta Que está en un momento guapo, así que por aquí os lo dejaré Y atención porque posible fecha de salida de Watch Dogs Que podría estrenarse en Wii U el próximo mes de noviembre Según ha publicado por error Ubisoft México Así ha podido filtrarse por error esta publicación en Facebook Se lanzaría 18 de noviembre Como suele ocurrir en estos casos, dicha publicación se eliminó poco después de haberse publicado Por lo que podría indicar que su lanzamiento tendría lugar ese mes De ser cierta esta fecha de estreno, pues bueno, Europa debería llegar también en días cercanos a esa fecha Watch Dogs es, ya sabéis, un juego que ha dado muchísimo que hablar en Playstation 3 En Playstation 4, en 360, en One e incluso en PC Y bueno, ya lo conocéis todo, no es un mal juego, no es un juego top No es un juego a la altura de GTA, pero es un muy buen juego No hay que compararlo con GTA, simplemente hay que disfrutarlo y jugarlo Así que es una buena noticia que los chicos de Wii U, pues puedan, las chicas también Pues puedan disfrutarlo, en general la gente que tiene Wii U No sé por qué he dicho ni chicos ni chicas La gente que tiene Wii U, pues pueda disfrutar de este juego, ¿no? En sus consolas, ¿no? Así que, ya sabéis, como siempre informando de la última Si dejáis vuestro like y favoritos, agradece y nos vemos en la siguiente Chao